Como cada martes en Córdoba y por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cerramos hoy la serie sobre Chatterton. Sí, hoy cerramos la serie con el poema que cierra el libro, escrito entre 2008 y 2012. Mientras Elena Medell observaba una antigua compañera de colegio en el autobús que la lleva al centro. Al centro de Córdoba, no al centro de las cosas, como especifica en el poema. Ella vivía en Madrid, trabajaba allí, cuenta en el poema, sin embargo, terminó escribiéndolo... Aquí en Córdoba. Aquí en Córdoba, siendo de aquí. Y hoy cierra esta serie sobre Chatterton la actriz Marisol Membrillo. Que lee a Virginia, madre de dos hijos, compañera de primaria del autor. ¿La escuchamos? La escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. A Virginia, madre de dos hijos. Compañera de primaria de la autora. Ocupáis tres asientos frente a mí, en el autobús que se desplaza desde nuestro barrio, alejado del centro, al centro. Al centro de nuestra localidad minúscula, entiéndase, no al centro de las cosas, no a la esencia misma, ni a la materia nuclear, donde la vida, bang, donde la vida se expande y obedece a todos los fenómenos, etc., que dicta la astrofísica. Lo proclaman las asignaturas que rodeábamos porque éramos de letras. Lo proclaman los inexpugnables mecanismos que atañen a vocablos tan comunes como universo, vida, muerte, amor. Ocupáis tres asientos frente a mí, en la parte trasera del transporte público, el niño a la derecha, en el centro la niña, la madre a la izquierda. Ahora tú, hija pequeña de Virginia, chándal rosa gastado, igual que los plumieres de tu madre, con un personaje que mi edad y condición soltera ignoran. Ahora tú, hijo mayor de Virginia, intuyo en tu barbilla y tus orejas los rasgos que heredaste de tu padre, y me pregunto si Virginia los maldice. Virginia, los maldices a la hora del baño. Pero tú, Virginia, tan rubia, ¿lo recuerdas? Allá donde entonces combatíamos piojos, ahora, ¡bang! Ahora escondemos el tiempo. Aquí, tú lees una revista, Virginia. Aquí, tú no me reconoces. ¿Te sirven los consejos del cuché, o tú, tan rubia e inocente? Virginia, siempre con mi edad, y ahora con dos hijos, sin anillo en el dedo, con un bolso colmado de galletas. Virginia, hijo mayor de Virginia, hija pequeña de Virginia, años luz, caídos, años luz, quebrados en la comisura de los labios. Virginia, cerrad los ojos y pedid un deseo, frente a mí, en el autobús destartalado que nos salva del barrio periférico y nos acerca al centro, lejos de los bancos en los que los adolescentes beben y las noches golpean los jardines. Entonces, cierra los ojos, Virginia, porque en estos veintiocho minutos de trayecto he pensado en nosotras. En ti, que no me reconoces veinte años más tarde. En tus canas donde la gente que nunca te habló. En tus canas donde la gente reía y se burlaba. Cristal del autobús junto a Virginia, espejito de ambas. Tus uñas rojas, comidas al fregar los platos. Una gota de laca roja en tu dedo anular. Oh, Virginia. Oh, rubia e inocente. Yo he pensado en nosotras. No sé si sabes a lo que me refiero. Te estoy hablando del fracaso. El inquilino. 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 Gracias por ver el video.